Muy bien, porque es una alegría para nosotros. Es algo que disfrutamos, o al menos yo lo disfruto mucho. Sacamos segundo lugar en coro. Espero que sí les recomiendo, porque esto es muy bonito. Esto nos da vida. Venimos a participar, no a competir. Lo que les digo a todos los compañeros, gócenla. Estamos ya, somos altos mayores. Mejor gozarla y venir a participar que a competir. Hay que echarle ganas mientras tenga una vida. ¿Y hay mucha vida por delante? Uy, bastante, bastante. Si no se echan la porra ellos mismos, se aguitan, pues se van para abajo. Prendido del trabajo individual, grupal, activado. Nos han reactivado a muchos, a muchos adultos mayores que nos impulsan a decir, aquí estamos y todavía podemos. Estamos todos muy felices de estar conviviendo con personas de la edad de uno que ya no hacíamos muchas cosas y ahora estamos descubriendo cosas nuevas. Sobre todo nosotros en el canto hemos ganado primeros lugares a nivel nacional. Ya este es mi cuarta medalla a nivel nacional. Y para todos nuestros compañeros y nosotros, para todos en general, es nueva vida. Con la cámara de Gerardo López, para ARS, que informó Eduardo Sarabia.